Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, amigui birris, el día de hoy seguimos con la historia de Genshin Impact. La última vez pues acompañamos a Jack a hacer como una misión secundaria, pero hoy sí ya vamos a seguir hablando en serio. Bueno, no los veo aquí adentro. Qué extraño, este lugar nunca está tan tranquilo. Toma está jugando de nuevo al ventríloco, ¿eh? Toma, Toma. No, esta vez es el perro ladrando realmente. Oye, ya puedes salir, Paimon ya te vio. ¿Eh? No dice ni pío, ¿en dónde se metió? Como que el perro así nos quiere decir algo. ¿Eh? ¿Por qué Tauru Maru está tan nervioso? Normalmente es un buen chico. Ahí llegó a Jack a la loca. Hola, ¿alguno de ustedes ha visto a Toma? Uy, como que lo capturaron a este men. No, pensamos que estaría contigo. ¿Por qué? ¿Ocurrió algo? Entonces es como temí. En el camino, escuché que la comisión Tenryou se lo llevó, lo que les dije. No sabía si creerlo o no, así que vine directamente aquí. Como no ha llegado, según lo que acordamos, quizá sea cierto. La Shogun Raiden está llevando a cabo una ceremonia en la estatua de la diosa omnipresente por la centésima visión capturada, según el decreto. O sea, llevan cien visiones capturadas. Y me temo que el portador de la centésima visión es nada más ni nada menos que Toma. Uy, huepucha. Espera un segundo. Entonces la ceremonia que Toma dijo que estaban preparando, ¿era para celebrar la captura de visiones? ¿Y Toma siempre fue el objetivo? ¿Eso qué? La Shogun y la comisión Tenryou ven a la ceremonia como un hito histórico. Quieren conmemorar el éxito del decreto de captura de visiones con la centésima visión. No puedo permitirlo. Debo ir a rescatarlo. ¡Esto se puso bueno, por fin! Listo, el perrito va ahí ladrando. Pero tú eres la princesa Garza. Sí, te guste o no, representas a toda la comisión Yashiro. Entonces, si vas en persona, sería una afrenta contra la Shogun Raiden. ¿No crees? Y al hacerlo en público, quizá implique a muchas otras personas de la comisión Yashiro. No me queda otra opción. Debo actuar pronto. La ceremonia está a punto de comenzar. No abandonaré a Toma en esta situación. Es mi amigo. Y pensar que no hace mucho estábamos comiendo shabu-shabu todos juntos. Él es también mi amigo. Yo lo salvaré. Pero tú misma lo dijiste. No hay tiempo que perder. Bueno, si nos metemos nosotros, Ayaka no se ve tan implicada, ¿no? Porque nosotros somos unos extranjeros. Está bien, yo esperaré aquí su regreso. Vuelvan a salvo. ¡Ah! Esto se va a poner bueno. No te preocupes, Ayaka. Si la vida de un amigo está en juego, no meteremos la pata. ¡Uy! ¡Está bueno esto! Toma, espera. Voy por ti, amigo. Te salvaré, perrete. ¿Será que vamos a ver por fin a la Chogun? Esto va a estar buenísimo. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Aunque, ¿qué visión es la de Toma? Ah, es de fuego. Por fin. La Chogun. ¡Maldita! ¡Uy! ¡Uy! Con el poder del rayo pude atraerla. ¡No! ¡La visión de Toma! ¡Uy! ¡Qué escena tan buenísima! Algo que... ¡Uy! Nos teletransportamos. Es parte de nuestra habilidad. La atrapamos. En el aire. ¡Oh! ¡Qué escena tan genial! El rayo es muy bueno. En ese sentido. Eres capaz de usar energía elemental sin una visión. Eres un caso excepcional. Y las excepciones son enemigas de la eternidad. ¡Oh! ¡Qué cosa tan buena! ¡No me digas que no vamos a enfrentar a ella! ¡Uy! Está sacando la espada de sus pechugas. ¡Wow! Sacar una espada eléctrica y así es larga. Y de las pechugas es una olía impresionante. ¡Te incrustaré en esta! ¿Qué? ¿En esta? ¿Por ponerme a gober aquí? ¡Oh! ¿No se encerró? ¡Wow! Las cinemáticas de Genshin son una genialidad. Son una cosa maravillosa. De verdad que sí. ¡Wow! La Shogun Raiden... ¡Qué poder! O sea... ¡Hijo de madre vieja! ¡Marcianos! ¡Sí! Toca enfrentarnos a ella. El problema es mis habilidades. ¡Uy no! Creo que me fui con... Con un equipo que no esperaba... Poder enfrentarme a ella. Miércoles. Ahí la única que me salva realmente... Es esta... Es no él. Porque... Si no fuera por los escudos que ella me da... Estaríamos aquí jodidos. Mire, mire cómo me... Me acaba la... Bueno, el fuego también ayuda. Pero hubiera sido... Bueno, tener hielo. ¡Uy! ¡Dios mío! Que me mata a sacar rosa. Uy, está... Está muy difícil. Estos cosos asumo que hay que destruirlos. O si no, nos van a joder. Sí, sí, sí. Bueno, electricidad con electricidad. Grave, grave. Porque obviamente es inmune. O sea, en estos momentos... Bailangas. Bueno, voy a hacer una cosa... Y es darle comida a mis personajes. Si no les doy comida... Graves. Vamos a darles comida. Primero vamos a darles esto. Y para defensa vamos a darle esto. Y vamos a curar a Noel con esto, creo. Vamos, Noel. ¿No era que había una cosa que mejoraba los habilidades? Ah, sí. Pero eran los polvitos esos. Uy, por fin. Qué diferencia. Noel cascando así es mejor. Pero... Uy, esta batalla se me va a ir toda la vida. Tan solo peleando contra la... La shogun esta. Uy, esta vieja. Venga, vieja marita. Y esta china... Sacarosa le hace buen daño, pero... Es muy débil contra ella. O sea, la va a joder. Y bien feo. Uy, qué enfrentamiento tan bueno, pero... Si no fuera por el escudo de Noel... Dios mío. No esperaba... No esperaría... Uy, es que saca ese bendito escudo. Me gusta ese círculo que tiene ella atrás. No soy... Me gusta mucho la cultura japonesa, pero no soy muy conocedor de más que todo de su parte mitológica. Pero sé que los dioses, o el dios, o el ente que está asociado al rayo, se suele reflejar con esa estructura en su espalda. O sea, si no estoy mal, incluso recuerdo, yo me leí toda la... Bueno, toda no. Yo soy muy fan de One Piece. Y recuerdo en One Piece que cuando se enfrentó Luffy con el man de electricidad... Él tenía también ese círculo ahí atrás. Y no sé en qué otros mangas, animes, hasta videojuegos japoneses... Casi siempre alguna entidad que se presenta como el dios de la electricidad o cosas así... Suele tener esa estructura, o sea, esa estructura atrás como de esos rayos así... Ese aro con esos... Con el símbolo del rayo... Siempre... Uy, esta batalla va a estar muy tremenda, o sea... Literalmente se nos va a ir todo el capítulo de aquí, ¿será? Es que no contaba con que eso iba a pasar. Pues sí sabía que... O sea, obviamente ahí decía que ella iba a celebrar su... Uy... Uy, me anuló las habilidades. Qué poder tan tremendo. ¡Ah! Me denega los poderes. O sea, solo puedo usar los de la viajera. Pero qué bobada. O sea, es una bobada. Yo no con la viajera no puedo hacer nada. Porque ella hace electricidad y electricidad contra electricidad. Paila. ¿En qué momento? Me va a desandular las miércoles estas. No, paila. Paila, paila. Me las va a matar. Bueno, pues entonces curemos. Porque cómo más. Curemos, curemos. Qué batalla tan crack. Realmente. Ah, maldita. Mi pregunta es hasta cuánto... Cuánto durará esta habilidad. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que el juicio ha llegado? O sea, esta batalla era obligatoria, pero no teníamos que vencerla. Uy, qué cena tan buena. Uy, nos dio duro. Es muy poderosa. Despierta, despierta. Toma, ¿qué va a hacer? Uy. Se va a escapar. Toma, sálvala. Toma. Pero ya verás, maldita. En algún momento me vengaré de ti. Toma, sálvala. Qué bien. No, esto es muy genial. Por fin se pusieron las cosas bien buenas. Corre, perra, corre. Wow, toma, es poderoso. Pero no creo que ya se inmute ante ese pequeño saltito. Ja, como si ya no pudiera saltar. Shogun, ¿quién era? Deténganla en nombre del decreto. La próxima vez acabaré con el problema de raíz. Nos están ahora buscando como siempre nos metemos en problemas y alguien nos está buscando. Caray. ¿Por qué nos detenemos aquí? En caso de que lo hayas olvidado en la casa de Tecumor es la mejor elección para mi escondite. Pero no podré volver a salir por un tiempo. El resto tendrán que hacerse cargo ustedes. ¿Qué necesitas que hagamos? Vayan a Tatarazuna y encuentren a la resistencia. Es un hecho que el ejército de la Shogun está a punto de emitir una orden de arresto. Son muy pocas las facciones que están dispuestas a acogernos, pero la resistencia es una excepción. Paimon está segura de que Ayaka la mencionó antes. Ah, sí, el grupo de Sangonomiya son los que se hundieron para luchar contra el decreto de captura de visiones. Así es. La resistencia fue fundada por Sangonomiya Kokomi, la sacerdotisa divina de la isla Watatsume. Actualmente, su subordinado, Goro, los dirige en su lucha contra el ejército de la Shogun. Sin embargo, la relación entre la comisión Yashiro y la resistencia no es muy estrecha que digamos. No podemos confiar el uno en el otro. Sin embargo, eso no debería afectarlas a ustedes. Por lo que veo, no hay razón alguna para que la resistencia les dé la espalda. El único peligro es que no sabemos con certeza la ubicación actual de las fuerzas de la resistencia. Tendremos que preguntar por el camino. Probablemente pasará por territorio ocupado por el ejército de la Shogun. Asegúrense de estar alerta en todo momento. Tú también. No se preocupen por mí. Puedo ocultarme cuando quiera. No se lo pondré fácil. Hay que darse prisa. La comisión Tenryu podría estar a la vuelta de la esquina. Salgamos de aquí. No, pero vamos de Isla de Inila escapando y escapando porque no somos capaces de... Dice, huye de la isla. Consigue información. Bueno, y por dónde vamos a huir según ellos. Bueno, pues nos tocó viajar a esta islita, la más cercana de por acá. Y usar nuestro barquito. Miren, aquí está incluso esperándonos. Vámonos, barquito perrín. Vámonos. ¿A cuántos metros nos tenemos que largar? No, 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 no es a devolverse. Al contrario. Tenemos que largarnos de acá. Yo creo que lo ideal sería ir como a... Como allá al frente, ¿no? A ver, allá por ejemplo, ¿qué es? Este territorio, desconocido totalmente para mí. Escuché que agregaron un par de personas más a la lista de gente buscada. Al parecer tienen prioridad máxima. Dos personas, ya sabemos quiénes son. Pero la mayoría de nuestras fuerzas están en el frente. ¿Cómo se supone que debemos priorizarla? Tenemos que mantener los ojos bien abiertos al patrullar. Me pregunto cómo estarán en el frente. Lo último que escuché fue que desplazamos a la resistencia hacia el noreste de la garganta Mulsoujin. Aunque no lo sé con certeza. Lo dudo. Su retaguardia no está lejos de aquí. Estamos ganando terreno en este momento. Pero no creo que los hayamos hecho retroceder tanto. De todos modos, deberíamos centrarnos en patrullar. Vamos, vamos, es nuestro turno. Tienes razón, es hora de ir a trabajar. El noreste de la garganta Mulsoujin, así que ahí es donde está la resistencia. Pero deberíamos seguir investigando para asegurarnos. Ok, ¿a quién más hay que seguirles preguntando? Oh, hola, ¿tú también lograste escapar? Sí. ¿A dónde te diriges? A la aldea Higi. Escuché rumores, pero aún así debe ser un lugar más seguro que una zona de guerra. ¿Y tú? Ay, no quieres saberlo. Estaba descansando en la playa Nasushi. Pero ahora es un completo caos. Las cosas en la resistencia no marchan tan bien. No tienen suficientes fuerzas para una confrontación directa, por lo que no pueden competir con el ejército de la Shogun. La línea del frente solía estar más adelante, pero tuvieron que retirarse un par de veces. Ahora han retrocedido a la playa Nasushi. Vengo de ahí. Tuve suerte de salir. Es demasiado peligroso. Sus fuerzas están tan dispersas que nadie sabe quién es quién. Y cualquiera con quien te encuentres puede sacar su arma. Así que dejé mi equipaje y corrí hasta aquí. Creo que tenemos que seguir en marcha. Las cosas están cambiando muy rápido. Cuanto más nos alejemos, mejor. De acuerdo. ¿Por qué no viajamos juntos? No está de más formar equipo con alguien. La playa Nasushi. Parece que ahí es donde la resistencia y el ejército de la Shogun están luchando en este momento. Vayamos y echemos un vistazo. Pues bueno amigos, iremos a echarle ese vistazo a la playa Nasushi, pero en el próximo capítulo. Porque la verdad, el día de hoy sí estuvo bastante bueno, bueno. Pero ya tuvimos suficiente. Así que amigos, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.